¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡A la vida te quiero mar! ¡No, no, 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 no! ¡En su sentimiento no me gusta! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Bienvenidos a Lodos En vivo para todo el país Los Palmeiras En vivo para todo el país 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 Sigue la fiesta noche, yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Busándolo, así es que vivo yo Caigo la fiesta noche, yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Busándolo, así es que vivo yo En fin de semana me dedico a barras de arroba Buscar mujeres, tomar tragos y gritar Por el amor y la amistad, por los amigos de verdad Y en la fiesta, de la felicidad Y las palmas Sigue la fiesta noche, yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Busándolo, así es que vivo yo Caigo la fiesta noche, yo quiero bailar Baila esta cumbia bien pegado con mi mujer Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Busándolo, así es que vivo yo Beber mi trago tranquilo, bailando ritmo latino Busándolo, así es que vivo yo Y ahora, vamos a cantar todos juntos Y aquí, right, vamos a cantar todos juntos Y aquí hay que iker weighed Ahí van Vamos Tomamos de mamá ¡Listaza! ¡Que ha y ha volado! Yo, yo, yo varal Y aquí hay que irme hecha Cien Spot ngel Y aquí hay que irme hecha A Iván, yo sé que no lo quiere, que fue capricho solamente. A Iván, entiendo su alegría, a Iván, a la que fue mía, camino hacia la luta. A Iván, yo sé bien, que nunca olvidarás que fui tu amante, el primero en enseñarte el amor. A Iván, yo sé bien, que cuando estés con él, íntimamente, me tendrás a mi presente, extrañarás mi calor. A Iván, ya salen de la iglesia, yo sé, que lloras de tristeza. Dirán que estás emocionada, porque no sabes nada, que lloras por mi amor. Amor, vamos a olvidar el mundo vivido, y aunque ya tengas marido, pensarás en nuestro amor. A Iván, entiendo su alegría, a Iván, a la que fue mía, camino hacia la luta. A Iván, yo sé bien, que nunca olvidarás que fui tu amante, fui el primero en enseñarte el amor. Yo sé bien, que cuando estés con él, íntimamente, me tendrás a mi presente, extrañarás mi calor. Me miras, y el universo de tus ojos me loco. Me besas, y me preguntas al oído si te quiero un poco. Me abrazas, y tus palabras son Que cuando estés con él, íntimamente, a ti podré contarle que estoy siendo lejos. Música Mañana, se dormirá en amor, y guardará sus ronzas para cuando brille el sol. Música Yo te diré, temblando la voz, el tiempo va deprisa, y ese día que soñamos vendrá, apaga la luz, anoche está marchándose ya. Música Dame un beso, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero. Dime un beso, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero. Dime un beso, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero. Música 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 Enamorado estoy, no sé lo que me pasa Que cuando te miro, mi boca se casa Eres tú la chica de mi corazón Y si tú te ofendes, te pido perdón Tu carita kirina, a mí me conquistó Y tu cuerpo hermoso y bello, a mí me enamoró Y por eso, dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Dame un beso, dámelo ya Que me muero, si no me lo das Y la palma, la palma, la palma, la palma, las palmas arriba Y tú sí que tienes sabores Escúchame Escúchame En una reunión, ahí la conocí Y me desnudó Y ya no me ganás A poder dejar Esta situación, no da para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, entre una a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirla, temo a perderla Pero mi vida es un infierno Escúchame Tenemos que conversar Ya mi situación, no la cuento más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a sola, ya no voy a llorar Todo comenzó, en una reunión Allá conocí, y me deslumbró Y ya nunca más, no puede dejar Esta situación, no da para más Hoy doble vida, estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo, sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan, todo su afecto No quiero herirla, temo a perderla Pero mi vida, es un infierno Música 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 ¡Gracias! 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 Espejo y me siento escupido, ilógico y luego te imagino Toda regalando el color de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma Un beso, un beso va al alma y en mi alma hasta el beso que pudo ser Ahora bien, si no soy yo, te miro, lloro en el espejo Y me siento escupido, ilógico y luego te imagino Toda regalando el color de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma Un beso, un beso va al alma y en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Para quién? ¿A quién le dejarás tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio te dirás que quiero Detendré su aliento sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Y se le acabará la voz llamándote Ahora bien, si no soy yo, me miro, lloro en el espejo Y me siento escupido, ilógico y luego te imagino Toda regalando el color de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma Un beso, un beso va al alma y en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? ¿Qué pudo ser? ¿Para quién? ¿Para quién? Si no soy yo, me miro, lloro en el espejo Y me siento escupido, ilógico y luego te imagino Toda regalando el color de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso Un beso va al alma y en mi alma hasta el beso ¿Qué pudo ser? Ahora bien Ahora bien Ahora bien Ahora bien Ahora bien Yo sé que a tus amigos están diciendo que ya no te importa más de mí Y el tiempo al lado mío es un capítulo cumplido y sin final feliz Yo sé que a ese hombre a ti me da lo que jamás quisiste darte a mí Y atreve a comentar que yo no tengo dignidad que me tiene piedad Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva con rogarte más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Y sé que él no podrá mirarte como yo Así no te amará jamás Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que él no podrá mirarte como yo Así no te amará jamás Tal vez yo deba resignarme y no llamarte más Tal vez yo deba respetarme y no rogarte más Tal vez te va a dejar con toda dignidad que viva su romance más No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si sabes tú con el estúpido que estás Yo sé que él no podrá mirarte como yo Así no te amará jamás Yo sé que él no podrá mirarte como yo Así no te amará jamás No sé si sabes tú con el estúpido que estás No sé si sabes tú con el estúpido que estás Muchas gracias Los palmeras en vivo para todos Ojalá en esta noche podamos rogerle tan solo un poco De lo mucho que ustedes han dado a los palmeras a lo largo de esta trayectoria de 33 años con la música ¡Continuamos! Cantamos todos y esto dice Y que me traigan más botellas Para quitarme ese sabor de su amor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Con los palmeras Para todos Y no quieres nada más de mí Que te fuiste con esa infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fuiste sin decir adiós Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación Que te van en la que ser de amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida Y traficosa A veces negra A veces color rosa Si es la vida Tan carandosa Te quita, te pone, te sube, te va a cantar A veces te lo da A veces te lo da Y las palmas a ver Y las palmas a ver todos Música Déjame, quítere, recibo el cano de tu mano, pero no soy yo tu verano, quítere, recibo de tu amor a todas, acciones de ti son remotas, quítere, vaya cuando lastimame, quítere a la cima de Carmen, déjame. Y dices, nunca yo sé que tus ojos me van a mirar, con esta mirada fuerte que tiene el amor, que va a hallar otro camino, o acertar este destino, triste y lleno de dolor. Quítere, te cuento donde está mi suerte, estoy a punto de perderte, quítere, me llaman solo cuando quieres, yo soy el tipo que prefieres, quítere, gacha pa' no lastimarme, te da la cima de Carmen, déjame. ¡Arriba esas palmas todos! ¡Sigue la chumbia! ¡A ver, bien alto, se trata! 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 Esa pareja también la no está, se está besando con felicidad, yo recuerdo con ansiedad, ese momento es que no volverás. Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Me siento solo, solo sin tu querer, esperando que tu volverás Esa pánica que a mi lado está, se está pensando con felicidad Yo te espero en carencerá, así te quiero cada día más ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos! 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 Te quiero, te quiero, quiero, te quiero porque eres mía Cuando llegaste a mi vida, me llenaste de alegrías Y ahora si me falta, sin ti yo no sé qué haría Y ahora si me falta, sin ti yo no sé qué haría Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más que a mi vida Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero porque eres mía Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero más que a mi vida Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero porque eres mía ¡Buenos! Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez en mil años Ya logré olvidarte Tal vez en mil años Ya logré olvidarte Eterna entre mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna entre mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quién pudiera vivir Mil años para amarte Por ti si eres sin ti Permíteme cuidarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Escúchame Escúchame Y cada día que pasa Mi cariño se agiganta Y esa locura de amarte Me he hecho una enfermedad Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Quiero tenerte cerca de mí Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Porque tú tienes el rector llamado en el pensamiento Porque tus labios nunca se dignaron a pedir perdón Porque convierte todo lo que quieres en simples caprichos Y no comprendes que no hay de la vida perder y ganar Veneno, tus labios me dejaron tu veneno Veneno, que llevas en la sangre a flor de piel Dime, quién tiene ahora tus besos Aquellos que fueron míos Dime si me has olvidado Si me has dejado de amar Quiero poder remontar en tiempo Para traerte conmigo A presionarte con fuerzas Y no dejar de escapar Donde quiera que estés Si te acuerdas de mí Piensa que no he podido echar a tu olvido Aquel gran amor Cada día estaré Suspirando por ti Entraré en tu ventana Cada mañana Trayendo al sol Basta de orgullo Porque me negar no te quiero Por eso te vengo a buscar Amor, amor Es cosa de la vida Y muero de a poco Cuando tú no estás Amor, amor Amor, amor adorado Si vivo a tu lado Un mundo mejor Amor, amor adorado Si vivo a tu lado Un mundo mejor Amor, amor adorado Y muero de a poco Y muero de a poco Y muero de a poco ¡Arriba de San Palmas! ¿Cómo dice? En mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Y no le invito, le invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella es bailadora De la cumbia señora Me dicen que me adora Pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Y agarra su bollera Y al tener su cadera Cuando en la altanera me dicen Baila, baila, baila Baila suavecita Dígame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita De la buena suavecita Yo de todos los brazos Baila suavecita Dígame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita De la buena suavecita Yo de todos los brazos ¡Gosa y goza! De mi novia sí sabe Como se baila la cumbia Y a sonar los tambores Y no le invito, le invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Ella es bailadora De la cumbia señora Me dicen que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Y agarra su pollera Y al tener su cadera Correndo a la altanera Me dicen Baila, baila Baila suavecita Dígame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita De la buena suavecita Yo de todos los brazos Baila suavecita Dígame, sígueme, acósame Que la cumbia es sabrosita Que la buena suavecita Yo de todos los brazos Que llevo en mi pensamiento Y te la lleno en mi vida Yo sé que esto es imposible Mas no me preocupa Yo te quiero igual Cuando presiento tus pasos Tengo corriendo a mirarte Con tu sonrisa me dicen Yo tengo otro dueño Mejor olvidar Pero te vas Y tú no estás Cuando te llama mi boca Pero te vas Y tú no estás Cuando te llama mi boca Sandra Lluvia que se pierde de la piedra Pero no desaparece Sandra Lluvia que se pierde de la piedra Pero no desaparece Pero te vas Y tú no estás Cuando te llama mi boca Pero te vas Y tú no estás Cuando te llama mi boca Y a seguir gozando Con los palmeras Mi corazón me pregunta Si siento lo de tu engaño Pero prefiero mentirle Yo no quiero hacerte daño Y siquiera lo que has hecho Seguro no me perdona Me parece que lo escucho Reprochándome tu amor No me preguntes nada Corazón No te das cuenta No me abrigues que mienta No me preguntes nada No me preguntes nada Corazón No te das cuenta No me abrigues que mienta No me preguntes nada El peso en tu boca Se vuelve mi interior En tus ojos claros La luz se quedó Y algo de la noche Se posó en tu pelo Todo el silencio Endulza tu voz Llegando a tu plazo Como un peregrino Persigo la estrella Que vive en tu voz Llevas mi vida por tu camino Que Dios bendiga el destino De nuestro amor Llevas mi vida por tu camino Que Dios bendiga el destino De nuestro amor El amor es vivo y yo Cuando nace el sol Es más lindo Y es mejor El amor es vivo y yo Cuando nace el sol Es más lindo Y es mejor Andando con mi morena Una cumbia En la playa En mi río Se va a la espera Llega el amor Andando con mi morena Una cumbia En la playa En mi río Se va a la espera Llega el amor Y cuando en mi bohío Llega la noche Allá en la playa En mi río Con mi morena Hago el amor Y cuando en mi bohío Llega la noche Allá en la playa En mi río Con mi morena Hago el amor Y es más lindo Y es mejor Y es más lindo Y es mejor Y es más lindo Y es mejor Y es mejor Y es mejor He conocido a una niña Una niña tan bonita Con ella me casaría Solamente para ver Si han sido sus labios rojos Lo que sellaron mi vida O tal vez la blanca herida Que de caro se cenó con niña Con he sido una niña Una niña es para mí Se llama Marcela La que yo me hería La que yo anhelaba Tener para mí Se llama Marcela La bella La que yo quería En mi vida Ella es la más buena Y sincera Se llama Marcela Se llama Marcela La bella La que yo quería En mi vida Ella es la más buena Y sincera Se llama Marcela Y la manito Y la ría Para toda la mentirosa Eso mi amor Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Siempre con mentiras Siempre con mentiras Voy a abandonarlo todo Para volver a empezar Te confieso que esta noche El tiempo se queda atrás Para no sentir dolor Esconder mi razón A través de la elevación Sin corazón Luna, luna, luna Donde hay un sueño Luna, luna, luna Para olvidar Luna, luna, luna Donde hay un sueño Luna, luna, luna Para olvidar Esta noche Másar Una mirada, una sonrisa me seduce a ser con risa infiel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Una llamada, una frase que insinúa sin comprometer Pero a la vez me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarle Eres mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tu piel Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Como un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca lo engañé En pensamientos ya te amé Entre la espada y la pared Jamás he querido tanto Ni con tanto amor como te quiero a ti Este amor nació bailando Esa misma noche que te prometí Que jamás te dejaría Que me olvidaría de andar por ahí Dentro de unas maduradas En lo que buscaba y no contaba en ti Pero el destino un día Quiso que no fuera así Entre parras y alegrías Por tu amor se conocí Cuento la venta de verano Y las consecuencias yo no las medí Me entrego todo en mis manos Para ser feliz y todo lo perdí A ver esas palmas arriba a todos Muchachita de mi vida Cuando la vi me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella así mi amor sembré Ilumine con luz de primavera Ella tan linda Tan linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ven, tú, muchacha, distra Ven, dame un beso, besoso Ayer pasé por su balcón Y la esperé como a la vez primera Ayer me habló, me dio una flor Y supe que no volvería Y supe que no volvería a verla Era tan linda Mal linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Ven, tú, muchacha, triste Ven, dame un beso, besoso Música Muchas gracias Ingresamos en la parte final Último tema de los palmeras Para despedirnos de todos Y dice Y en la vez tan linda Y en la vez tan bella En la venta presumida Y anoche baile con ella Y en la venta presumida Y anoche baile con ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Me besaba la boquita Contemplando las estrellas Me besaba la boquita Contemplando las estrellas Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Ella en la playa Y yo al lado de ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en la playa, y al lado de ella Tú no tienes, yo soy Juan Valdés Tú no tienes, yo soy Juan Valdés Con el piano pa' lo que quiera usted Voy siempre cantando, sembrando café Feliz y contento, yo soy Juan Valdés Voy por la montaña, sembrando café Carril y sombrero, yo soy Juan Valdés Pulera y machete, sembrando café ¡Uuuh! ¡Ah, re burro! Tú no tienes, yo soy Juan Valdés Tú no tienes, yo soy Juan Valdés Con el piano pa' lo que quiera usted Voy siempre cantando, sembrando café Feliz y contento, yo soy Juan Valdés Voy por la montaña, sembrando café Carril y sombrero, yo soy Juan Valdés Pulera y machete, sembrando café ¡Uuuh! Sigue, 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 sigue ¡Gosa mi cumbia! Cumbia Quien tendrá, quien tendrá, quien tendrá sus besos Quien tendrá su cuerpo, sus labios de miel Diré, que sufro por ella, que sufro la ausencia Pronto moriré, cuando la recuerdo Más y más, más y más la quiero Más y más la quiero, porque fue el primero Que abrigó en su cuerpo Odito y tan lejos, vivo prisionero Extrañó sus besos, sus besos de miel Cumbia, dile, que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile, que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile, que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Cumbia, dile, que sufro por ella Si no vuelve, pronto moriré Así, gózalo mi amor Sabes que te quiero con el alma enamorada Eres, lo que hacía tanto tiempo yo esperaba Tienes, un encanto que me hace perder la calma Sabes, que te quiero con el alma enamorada Una fecáncia y perdida, como un cosero sin luz Triste bancada en la vida, antes que llegaste tú Sabes, que te quiero con el alma enamorada Sabes, que te quiero con el alma enamorada Que mal me pagas Como la brisa de la mañana que va y que viene Como un arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer, que mal me pagas A ti mujer, que mal me pagas Cuando de pena llegaste por un mal amor Ahora te alejaste por un mal amor Ahora te alejaste por un mal amor Ahora te alejaste por un mal amor Y hasta me niegas lo que yo te di Ay, que mal me pagas Oye, ábreme las puertas mujer Ingrana Ingrana ¡Alivinando sus palmas! ¡Alivinando sus palmas! ¡Alivinando sus palmas todos! ¡Alivinando sus palmas! ¡Y nos vamos cantando! ¡Alivinando sus palmas! Ella sigue porque sabe que imita Ella tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Y que es un bombón subulento Con ese bombón casamiento Sabe el bombón y lo mueve Lea al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Y como el bombón ¡Arriba las palmas todos! Gracias, muchísimas gracias Ella tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Y que es un bombón subulento Con ese bombón casamiento ¡Ajá! Sabe un bombón y lo mueve Lea al bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Seguro un bombón más picable Y como el bombón ¡Arriba las palmas! ¡Te va a gustar Mario Pereira! Con toda la gente de Córdoba Que saludan los palmeras Si levanta la manito Si levanta la manito Si me abraza ese follito Yo te tomo la cintura Corriendo pa' acá Un pasito pa' delante Un pasito pa'l costado Y tu cola se menea Todo para aquí Todo para allá Muevelo nena Que te va a gustar Todo para aquí Todo para allá Muevelo nena Que te va a gustar Una media vuelta Y no meneas para acá Que te va a gustar Otra media vuelta Y no meneas para allá Que te va a gustar Todo para aquí Todo para allá Muevelo nena Que te va a gustar Todo para aquí Todo para allá Muevelo nena Que te va a gustar Muevelo nena Que te va a gustar Muevelo nena Que te va a gustar Y otra vez Muévelo nena que te va a gustar Muchas gracias a todos, hasta siempre Muévelo nena que te va a gustar Chao, gracias, hasta siempre Chao Y perdone señor, si me pongo a llorar Es que a veces me nace vergüenza De una bronca a la vez, de no ser la mujer Que soñaba cuando era pequeña